Los dos recorrimos el mismo camino una vez Descubriendo los sueños perdidos en una canción Y hoy me encuentro cantándola solo y no escucho tu voz Solo un silencio que duele y me parte en dos Puedes guardar tus razones en un cajón Yo voy a amarte desde aquí a la eternidad Y un par de días más Manuela Cuando me escuches en la radio Vas a recordar las noches que juntos pudimos pasar No, yo no las puedo olvidar Manuela Tú eres la mujer que me hace soñar Cosa buena Manuela Yo voy a amarte desde aquí a la eternidad Y un par de días más No voy a dejarme vencer por esta realidad Aunque a veces me atrape el fantasma de mi soledad Hoy voy a desafiar al destino y te puedo jurar Que un amor como el nuestro no es fácil volver a encontrar Puedes guardar tus razones en un cajón Yo voy a amarte desde aquí a la eternidad Y un par de días más Manuela Te canto Cosa buena Manuela Sin ti la vida no es igual Manuela Manuela Cuando me escuches en la radio Vas a recordar Manuela Las noches que juntos pudimos pasar No Manuela Te canto Manuela En la radio Manuela Te espero En el barrio Manuela 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 Gracias por ver el video.